¿Cuál es el balance legislativo del año? Desde mi punto de vista, es positivo. ¿En qué sentido? Se avanzaron en muchos temas, por ejemplo, como el ordenamiento del tránsito. Bueno, en este momento... Bueno, pero hay una serie de temas en los que se logró avanzar, digamos. Sí, se logró avanzar y logramos trabajar en más de una oportunidad en consenso. Bien. ¿Sigue el MPN faltando, o el gobierno de la provincia, faltándole atención a Cutralcó? Sí. ¿Esto se mantiene? ¿No se ha mantenido inalterable, digamos? No. ¿Hay debate interno en el partido por esta situación? Sí, que lo hay. Sí, que lo hay. Hay referentes que se preocupan, hay convencionales que se preocupan y que lo plantean en Neuquén. Sí. Pero bueno, vamos a hacer todas las acciones que sean necesarias para llamar la atención de ellos y para que nos escuchen y para que nos resuelvan cosas. ¿Ustedes creen que se puede revertir la situación? Sí, tenemos esa esperanza. Si no, nos tendríamos que ir a casa. A ver. Bien. ¿Cuál es el mensaje de fin de año para los vecinos de Cutralcó? Bueno, a todos mis vecinos de Cutralcó, desearles que pasen unas fiestas armónicas en familia, en paz y con todo el amor que uno es capaz de dar y de recibir. Que no pierdan la esperanza de que esto seguramente tiene que mejorar y va a mejorar. Agradecerle a los vecinos porque muchos de ellos nos acompañaron durante estos dos años, aunque sea desde la distancia o aunque sea invitándonos a compartir un mati. O también trayéndonos ideas y necesidades que ellos tienen y que uno desde su lugar podía llegar a satisfacerles. ¡Gracias!